¡Llegó la comida, Caguito! Ahora sí se burlan de mí, ahora se burlan de mí, pero yo tengo algo más para darles. Esto no se queda solamente porque siempre se dice, una buena empanada está acompañada de un buen vino, o un buen vino de una buena empanada, como quieran, ¿no? Y aparte, por supuesto, de bellezas alteñas como la que tenemos aquí, la madre de Camila. Muchas gracias, Adriana, por venir. Adriana Rodríguez Palud, que ha venido, que ya es directora del museo, gracias por venir. Está tres semanas de dar a luz y ha venido gentilmente. Bueno, ¿cómo es la historia del museo? ¿De qué se trata? Contanos un poco. Bueno, el museo inauguró recientemente, el 11 de marzo. Es un museo moderno, es como un centro de interpretación, como se llama ahora los museos, que a través de escenografías, de proyecciones, de iluminación, recreamos, digamos, como la vid guarda en su memoria el registro del agua, del suelo, de la amplitud térmica, de la altura tan característica de acá de Cafayate. Y por otro lado, también tenemos otro pabellón que nos habla de la memoria del vino y nos cuenta cómo ingresan las primeras vides a los valles, quiénes fueron los primeros pioneros, los primeros bodegueros. Todo, digamos, de una forma moderna, muy educativa e interactiva. Me imagino que en su mayoría deben ser turistas. ¿Qué dice el turista? Sí, el turista, la verdad, se sorprende mucho encontrar un museo de este nivel. Estamos, gracias a Dios, a la altura del nivel mundial, digamos, de los demás museos que se encuentran en Francia y en España. Así que estamos muy contentos por tener este atractivo turístico de primer nivel. Bueno, está con nosotros también, además de Adriana, lo tenemos a Juan Luna, es enólogo. Juan ha traído unos vinos y ha traído, por supuesto, vinos para mostrarnos. Y además vamos a hacer una prueba, porque Juan vino y dijo, yo sé mucho de vino, yo sé todo de vino, y él no sabe nada, mi amigo. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muy bien, gracias por estar aquí. Bienvenidos a Caspayate, bienvenidos a los Valles Cachequíes. Esto de mostrar vinos intenta también mostrar que el lugar que dirigieron ustedes no es accidental. La vida se introduce en América por una cuestión de fe, y ahí comienza a propagarse a partir del Alto Perú. Luego, en el siglo XIX, las variedades francesas comienzan a incursionar de manera más técnica, y al punto que la Argentina actualmente tiene dos estandartes, dos vinos que puede mostrar de manera orgullosa, como el Malbec en tintos y el Torrontés, el Torrontés de la Argentina en blancos. Pero además hay una sorpresa respecto al tercer vino que hemos elegido, que también creemos que puede representar cómodamente la Argentina. ¿Cuál es? El Tanat. El Tanat. ¿Y qué de diferente tiene, cuál es la diferencia que tiene respecto a los otros? Hay que probarlo. Hay que probarlo. Bueno, entonces vamos a servir, vení, ayúdame, ayúdame. Vení, vamos a ponerlo. El blanco siempre va en copa pequeña, pero hoy lo vamos a poner ahí para que se vea más, ¿verdad? Justamente. Bueno. Vamos al desafío entonces. Vamos a hacer un desafío, ¿sí? Porque vamos a hacer un desafío. Vos, este, ¿tomás mucho vino o se prueba solamente mucho vino? Se prueba. Claro. Aunque el hecho de probar vino también aporta polifenoles al cuerpo, y eso ayuda a que las arrugas tarden en aparecer. Así que también... Siempre es bueno. Eso es bueno. Bueno. Vamos a hacer un juego. Adri, vení, ayúdame. Vamos a ponernos unas, este, a taparnos los ojos, unas benditas en los ojos. Sí. Blanco. Blanco para quién. Esto no sé quién lo ha elegido, pero no lo veo muy acorde a nosotros, ¿eh? Tenemos el micrófono, mirá. Vamos a ponerlo. Vamos a hacer una prueba y descubrir qué vino es tal o qué vino es cuál, porque juro que no estamos mirando. Juan me va a hacer trampa. Juan seguramente. Él me dijo, tengo que cambiar los vinos porque se me enfrían. Esto está por acá. Porque se me enfrían. Sí, él pone el frío, sabe ya cuál es. Bueno, ojo con las copas, a ver si tiramos algo, ¿eh? Ayudanos, Adri, ¿eh? Vení. Vení, Juancito, ¿está por acá? ¿Dónde está? Vení, acercate, sigamos hablando. Empezamos, dale, a ver. Nos va dando hoy. Ahí, ahí. A ver, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Qué es? Ante todo, hay tres cosas que... Y esto, traten de tomarlo como una cuestión... ¿El micrófono ahí? Sí, Adriana, porque ayudame. Bueno, dale. Traten de tomarlo como una cuestión relajada. Esto no es aprender de golpe un montón de contenidos, sino sencillamente acercar en tres cosas... Vamos, hombre, no pongas excusas, hombre, vamos, 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 que va a perder. Va a perder igual. Este es tinto. Va a perder. Equivocado, error. Sí. Error. A ver, yo voy a probar. Vale. Dame uno. El mismo. ¿El mismo? Sí. Pero qué tinto. Sí. ¿Se viste esa grande, ese tinto? Dijiste equivocado. Ya ahí estás reconociendo que ya te lo pego. Ya está. Listo. Este es el tanato. Ajá. Vamos, ¿o no? Flaco, estás con el número uno. Dale, seguimos, seguimos. Vamos. ¿Con el otro? Vamos, vamos con el otro. ¿Con el otro? Vamos que vas a perder, ¿eh? Vamos allí. Dale. ¿Qué más? No sabe con quién se metió Juancito, ¿eh? Este es el blanco. Este es el blanco. Sentí el olor de acá. Pero mirá, con el olorcito nomás. Mirá. Bueno. Ese blanco. Bueno. A ver. Si no hacemos macana. Adri, va a pasar un papelón acá el amigo. Así que. ¿Está? Sí, ahí está. Ahora. No, no te saques. No, no, no. No te saques. Terminamos la competencia. A ver si descubre qué está tomando. No, ese te damos el blanco. Dale. No vale olerlo. No vale olerlo, ¿eh? Directo. Ese es blanco, ¿eh? Es blanco, hombre. Bueno, perdió. Es blanco. Perdió. Bueno, ha perdido el amigo. Yo me lo había sacado. Bueno. Nos vamos a Buenos Aires. Tenemos musical, tenemos más. Enseguida regresamos. Ya volvemos de Cafayate. Ya regresamos. Gracias, Adri. Gracias, Adri. Gracias, Adri.